Hola, que tal mi gente, en este video estaba pensando en dos formas de hacerlo La primera era hacer un video inaudible Inaudible, inaudible, esto es que no se escuchan Eso Y la segunda, la segunda forma de Second Way era, pues, hacer palabras detonantes Palabras detonantes, palabras detonantes, 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 detonantes O lo que sería lo mismo, trigger words, creo que sería en inglés Me decidí, en este caso, por hacer el inaudible con un librito que ya les he mostrado antes en este canal Y que les he recomendado si les gusta la lectura Yo, no es que sea, no es que lea un libro toda la semana Pero, tengo una, lo que yo llamo una mini biblioteca De, uno, dos, tres, cuatro libros En la que tengo solamente mis libros favoritos, que siempre leo una y otra vez Generalmente, si ya lo leí una vez, no lo vuelvo a leer completo Si no leo partes que me gustan, o frases, y voy sacando frases, y así Por ejemplo, este, que ya les leí O ya les leí una parte porque no quería hacerle mucho spam O mucho spoiler, para que ustedes mismos lo viera El túnel Bueno, voy a hacer un inaudible con este, a ver que tal sale Y ustedes, pues, me van a calificar aquí abajo Como, como lo encuentran Obviamente que un inaudible no se va a escuchar nada de lo que digo Pero, son las sensaciones que producen este tipo de videos, ¿no? Al fin de cuentas Así que déjame en la cajita de los comentarios aquí abajo Que opinas de este video Dale like si te gustó Y te invito a que te suscribas a este canal Para que no te pierdas ningún video Y por supuesto, le dais a la campanita Uff, son un montón de procesos, pero bueno Petición de la música La boca me había terminado por recorrer un ojo, pero de pesar preferible Tu me entró en la aplicación fácil o natural, pero no me recorrió volviendo a la carta El precio me motivó para una cantidad de chingos, ya empecé el hecho del extraordinario La forma de hacerme checar la carta, recorri el argumento, transmitido a la boca Perdónen que no tenía la dirección de licencia, ni que había perdido la dirección Que me voy a tener corregado a tomar eso Primero, que yo había acción de tener una guía de teléfono No era posiblemente tribuje, pero no en un conductivo, ¿verdad? Y entonces era inevitable con corrupción Y antes de que yo fuera a la casa y invitar con María Pero por eso llegamos a una situación sumamente complicada Porque se han permitido usar un mecánico remedial para poder ser El experimento de hacer podría ser los dos Fueras de posibilidades autolóficas no natural ¿Por qué? Porque es que lo que yo creo que tenía que seguir adelante Entonces estoy seguro que ahora están leyendo estas páginas Y produciendo por una última potencia de dibujar a que solo soy un hombre como yo Puede leer algunas de las hotas de la época en las que yo tenía amigas Supongo que yo se podría maniar a leer siempre los caminos, estoy decidido Yo me pregunto porque la realidad es de ser siempre mi experiencia Me ha enseñado que con el control que nunca es lo que hay Que parece extraordinariamente claro Una acción que la puedo hacer es una causa sencilla Que si siempre debajo de los huevos me compre En un blog todos los días le he escuchado con la Considera que la gente generosa es mejor que la gente que no le sabe Me permite tratar que me echa por suerte Desimpleta ¿Cuál quiere saber que no se resuelve el problema de un motivo? No entiendo como peso de peso de pan Solamente se resuelve el problema psicológico El señor que cumple así Por elección de su tranquila espiritual Y su complejidad es generoso Se juega cogesca ¿De qué punto le da esa esquina Cuando no se deshice a estar con el peso por día? Para asegurarte su tranquila espiritual Y querida confundable y maniosa De su voluntad No está más Espiritual Cuanto más valor Para sobre rechimension Sin que la poquita presión Pero vamos a la carta Solamente con mi espíritu supremo Podría caer con la misma hipótesis Pero vale Quería saber saber Que era cansada Para que yo piense Para que yo piense Que quería saber Que era muy bonito Pero porque en ese caso Corre por ese invento No podría serme lo haber dicho Personalmente y hasta por teléfono No podría haber adquirido De no tener A favor Para decirlo Que tratan todavía Alcumente Porque la carta En el cheque No tiene en la casa Como yo Pero Y no reconozco Tomarle nuestra relación De no ser tranquilo Por el contraer Los que tienen Desintelizadas Consolidar nuestras relaciones Apetadas Y conducir Porque es peligroso Las caras Y siguen Que no acerceros Que aprovechar No hubiera en plazo Hasta detención Bueno El que dejo Al Si Dejo No Una mensaje diferente de palabras hechas Recordé la mirada que me confía al tambor de la plaza Me oía la opinión Recordé que en medio de la primera oía Y una desbordante ternura hacia ella comenzó a invadirme Me pareció una prescripción del método ¡Qué cruel! Ya no le faltaba miseria Sentí que la mucha fe que había sentido la pelea Sentí olvidarle lo ardido, el razonamiento mío Yo se perose medi y cambiando un rostro mirada Esa mirada que me recordaba como podía prensa Su forma profunda, el álcool y el razonamiento De que el amor anónimo que había orientado Estas soledades que había concentrado Como podían pensar cosas tan útiles Trata de olvidar pues Todas le hubo tu vida de objeciones Le fue una carta de estancia Uno, pero no Los días siguientes fueron agitantes En mi participación no había preguntado El contado de Bolivar y el pincel Están siendo el enlace Si te tomaba el tiempo en el teléfono Entonces le pedí a la dirección A la distancia Me mandó a la cámara Una carta desesperada Preguntándole la fecha de su cliente Que se han presentado el laboral Por el teléfono Cuando llegase a Buenos Aires Espero que lo que yo escribiese Voy a estar corriendo a la central El registro de mi número De mi número La recupetición El pasado He estado mil veces Meó a la única vez La locura que la canta montaba En la visita a la calle Para tomar su endorio Visité 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 Modos conocidas Infinitamente El modo conocida En mi mea de infancia De manera que al entrar Que yo he queía Algo no recuerdo Pero a veces He encontrado La locura En presión de los amigos como contigo podían saltarme por una calidad de gente que escuchaba en el clave de mi señorita que no era caliente Nunca, sin embargo, a pesar de todo el tiempo que era de los antiguos amores, recente de los temblorías hasta el día de su alegría Cuando me desperté, comprendí que era el caso del sueño de la victoria En los días que seguimos llegando a la calle, con fuerza de miedo que ha explorado el perdió este paráigrafo Plinoso, calla y allá con un esfuerzo logrado de deslumbrar, eso se lo ha dado un brinco y deshizo perfil en planos Así que llegando a la calle fue común que saliera el sol, pero de sol era un sueño, un sol nocturno, sin poder decir esto Pero, aunque no estoy escritor no soy inseguro, mi presión no retiraría ni la palabra contorno a esta palabra Es quizá lo más apropiado para que me imagino, entre todas las, transforma nuestro perfecto lenguaje Esta era la carta que me había Imposible y entendiendo, cuento, cuento Pule, cuento, cuento, cuento... Habasiate otros días, una vista dort por l baile Los comerios fueron aguitados, los comunicanos de tiempos, no los imaginas también positivos, también exposimos de могут al encendimiento, de otros días Pero oye, si te tomas de engajado de futuro, cual es ahora mismo aquí frente al mar Así que creo que alguna vez me traigo a ver la colga y me desaparecerá el mar Está ahí permanentemente, pillando entonces inútil ni esperanza en el mar solitario Pero ahora su figura se está poniendo en la posición mía como se me causó Está inquieto y un poco de solón y me voy a ir pidiendo ayuda Y pues nada, este es mi intento de hacer un inaudible Decidan ustedes aquí abajo que les parece este inaudible Es un poquito complicado hacerlo porque, no sé, hay que forzar un poco la mandíbula, creo Un labio para que, pues, no se entienda porque obviamente es un inaudible Entonces, este, que hacerlo con este libro Sacando una página random de el túnel Entonces me encontré con unos párrafos y dije, bueno, voy a leerlo y voy a hacerlo Espero que les haya gustado este vídeo Y una vez más, si te gusta el contenido, por favor, no olvides suscribirte a este canal Darle like, dejarme un comentario de apoyo, de decirme qué te pareció Pues nada, espero que hayas disfrutado con él Nos vemos en la próxima, chao Gracias